¿Qué es eso de que requisito y vos no podés dormir? No tiene sentido Hola 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 cosita linda Hola gotita ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien No sé si sabes por decir no me conocías Dice bienvenida o bienvenido Bienvenida a este Mi canal Tu canal, nuestro canal Porque no sé si te comparto Y bueno Me enteré por ahí de que Estás con unos problemas Para dormir Y eso no me gusta Acá problemas cero Cero problemas acá Y así que ¿Qué es lo que te está atormentando? Que no podés dormir Ya, rápido Es lo primero que pensaste cuando te lo dije Del 1 al 10 ¿Qué tan probable es que eso que te atormenta Lo pueda resolver a esta hora? ¿A usted parece Agastar Energía Al pedo Porque no puede solucionarlo ahora Ahora es momento de dormir Para que mañana tengas Toda la energía Para poder luchar contra eso Para que mañana Puedas solucionarlo Para que mañana Busques una estrategia Pero ahora Vamos a dormir Si Así que vos y yo Tenemos una sola misión Relajarnos Y dormir Voy a comenzar Masajándote un poquitito La cabecita Por acá Cuando yo estoy estresada A veces me hago así Yo misma Y les aseguro que Funciona Así que proba Masajándote un poquitito La cabeza Lentamente Masajar por acá Por acá Perfecto 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 Bueno ¿Qué voy a decir? Lo primero 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 Que vamos a hacer Es utilizar Un tónico En nuestra carita Si Este es un tónico Floral Que tiene Rosas Y lavanda Refresca Hidrata Y restablece Y este tipo De productos Así Naturales Que tienen Unos olores Súper Súper Fuertes Ayudan A que Uno lo huele Y se relaja Es increíble Si Así que Gracias a esto Vamos a sacar Un poquito El El estrés Que tiene Nuestro cuerpito Si Necesito Taparte Un poquitito Tus ojitos Si Perfecto Y Respira Hondo Sentí Como Metan Los olores A flores A rosas A lavanda Tienen Un olor Súper Rico Súper Fuerte Que hasta Me está De esta palma De la nariz Que se Que esté Súper Refriada Respira Hondo Exhala Hondo Fuerte 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 Respira Súper Hondo Una vez Más Perfecto 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 Y Te traigo Un producto Que Un antes y después En mi vida Esto De acá Se llama Elixir Melisa Es como Explicarles Esto Les juro Que La cosa Más potente Que conocí De aromaterapia Es una Combinación Relajante Equilibrando El sistema Nervioso Y Este ayuda Con la Ansiedad El insomnio Miedos Pánico Estrés Angustia Tristeza Tiene Almendras Laurel Mergamota Ruda Palma rosa Si Así que Esto se coloca En unos Puntos Estratégicos Donde te lo voy a ir colocando Para que lo puedas Oler Y vas a ver Como Caes Rendido Y te Dormes Entiendo Que vos Estás Atrás De una Pantalla No Si Te lo Duda Pero Te va a Relajar Igualmente Porque Cuando Lo veo A mi Me relaja Yo Edito Este video Y me duermo Juradísimo Que Estos videos A mi Me duermen Pero Si Tienen Repetidamente Estos problemas De Dormir Estaría bueno Que busquen Algún olorecito Así que Ustedes La relaje Intentando Que no sean Velas Para que no Se incendie Y ese tipo De cosas Puede Ser Somerios Pero Este Les juro Que a mi Me encanta Una vez Me lo puse Medio en chiste Tipo Acierto Que tenia Esto Que me relaja Me dormi Yo Acaba de dormir 12 horas Me había despertado Una hora Y me dormi Otra vez Rendidamente Porque Esto es Magia Si yo Encontrar La pagina Donde lo pueden Comprar Se lo dejo En la descripción Voy a intentar Buscarlo Porque yo lo compré En una feria Artesanal En la misma La que compré Este Con la diferencia Que este Acá tiene En Instagram Que es Somos Wicana En cambio Este No dice Pero Bueno A ver Voy a averiguar Por ustedes Pero Seguramente Un montón De páginas Tienen cosas así Así que Me han tenido Feria Naturita Si alguna Va a tener Ok Ahí está Perfecto Así que Te voy a pedir Tus manitos Que me prestes Esta parte De tu muñeca Perfecto Vamos a ponerlo Ahí Ahí Y Hacia así Bien Fruta Esparcite Bien De este modo Y acercatelo Hacia tu nariz Bien Y continúa Respirando Lo más Hondo Que puedas Respiramos Una vez más Inhala Mantene Y exhala Exhalando Lo más Que podamos Siempre Intaclar Lo más Que puedas Bien Ahora Te voy a poner Un poquitito Más En tu nuca Así que Date vuelta Que te corro el pelito Y te pongo Por la nuca Perfecto Y te voy a ir Masajeando Masajeando Por acá Perfecto Perfecto Te voy a masajear Te voy a masajear un poquito más Por acá Un poquito más Por acá Masajeando 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 Masajeo Perfecto Perfecto Muy bien Y te voy a colocar Una última gotita Acá En el pecho Perfecto Perfecto Y le vamos a Voy a ir cerrando Esto por las dudas Para que no se vuelque Porque es súper fuerte Y voy a Con permiso Masajearte Tu cuello Por acá Tu pechito Y voy a seguir Respirando Súper Súper Profundo 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 Muy bien Así que Ahora ya estás Listo 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 Para irte A dormir A dormir A dormir A dormir Si Ya es tarde Hay que dormir Voy a pasarte Esta brochita Rosita Súper 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 Suavecita Muy Muy suavecita Realmente La brochita Más suave Que tengo Y la voy a pasar Un poquito En tu carita Por acá 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 Perfecto Si Y ahora Me despido Para dejar De descansar Así Así que bueno Bye bye Mua Mua